Claramente, el COVID cambió la forma de darle información, de cambiar, de hacer periodismo. Entonces vemos acá también, cuando hablamos de canales de comunicación, vemos la tendencia a volver a los medios de comunicación tradicionales, como televisión, radio, como fuentes de información, con más credibilidad que en las redes sociales. Los principales periódicos, tanto en su versión papel como online, representan hoy el medio más confiable de informarse y protegerse de las falsas noticias. Yo prefiero hablar de falsas noticias y no de noticias falsas, porque hablar de noticias falsas es un término que no existe, pero por eso tampoco me gusta hablar de fake news, sino de falsas noticias. Lo que representa una noticia, perdón, una notable recuperación del espacio perdido de los medios tradicionales. O sea, los medios tradicionales venían cada vez con menos preponderancia cuando alguien buscaba información, y ahora, si vos querés esa información, chequearla y a ver si es serio o no, vas a un medio tradicional de los grandes, ¿no? Es serio. Y si bien las redes ganan en cobertura, la gente les otorga una menor credibilidad en el entorno de hoy de la hiperinflación, noticias no contrastadas, falsas noticias, porque afecta la confiabilidad de muchos ciudadanos. Entonces, esto ha cambiado un poco la forma de comunicarse. Entonces, el tablero de juegos en el que mejor se mueven las falsas noticias, la propaganda, el sectarismo, acá en Argentina más el tema de la grieta, es en el escenario de crisis como el que estamos viviendo, ¿no? El sectarismo tiene lo que los expertos llaman sesgo de confirmación de tus propios perjuicios, porque estás dispuesto a creer lo que te dicen algo que es cercano a vos. Pero en nuestro ámbito más cotidiano, muchos le echan la culpa a que las noticias se difunden o por Twitter o por Facebook. Y creo que no se están dando cuenta que donde, por el medio que más se difunden, es WhatsApp. Porque nos encontramos en WhatsApp con numerosas informaciones que parecen reales, ¿por qué? Porque nos la ha enviado un amigo. Pero a ese amigo, a su vez, se le envió otro amigo. Y a este otro, un súper conocido.